Hola, hola, ¿qué tal? Un corazón saludo para todos, mi nombre es Ángel y el día de hoy vamos a aprender a cómo eliminar contraseñas guardadas en el navegador Google Chrome utilizando la computadora. Recuerden de siempre apoyar al canal presionando el botón de me gusta, de compartir, de activar las notificaciones, también de suscribirse si aún no lo han hecho. También que en la descripción habrán unos enlaces que lo va a erigir a una lista de tutoriales que pueden ser de su interés. Así que sin más nada, comencemos. Vamos a abrir el navegador Google Chrome, en este caso pueden tener el acceso directo en el escritorio o de lo contrario presionamos la tecla Windows. Inicio ventana, búsqueda ventana, cuadro de búsqueda edición en blanco. Y escribimos Chrome. Nivel 1, Google Chrome, aplicación, pulsa la flecha derecha para cambiar la vista previa 1 de 1. Y damos Enter. Una vez que ya hemos abierto Google Chrome, vamos a presionar la tecla Alt. Se nos ha abierto la barra de herramientas del navegador. Donde nosotros vamos a tener que movernos con flecha hacia arriba o con flecha hacia abajo hasta encontrar la opción de configuración. Y le vamos a dar Enter. Menú seleccionado, submenú. Salir C19 de 19. Ayuda, submenú 18 de 19. Configuración C17 de 19. Goble, configuración, goble Chrome. Configuración, documento, chichilla región. Buscar ajustes, edición en blanco. Una vez que ya hemos dado Enter en configuración, vamos a dar un tabulador. Doble 1 de 15. Y como ustedes han escuchado, nos dice Google 1 de 15. Quiere decir que hemos saltado a una lista donde nos aparece 15 opciones. Lo que nosotros vamos a hacer en estos momentos, vamos a dar una flecha hacia abajo. Autocompletar 2 de 15. Y nos posicionamos en Autocompletar. Voy a verbalizarlo para que escuchen donde estamos posicionados. Autocompletar elemento de menú enfocado 2 de 15. Cuando estamos ya en esta opción, vamos a dar un Enter. Página actual. Y ahora, nos vamos a desplazar con el tabulador. Presiono Tabulador. Principal región, gestor de contraseñas, botón de página secundaria. Una vez que ya escuchamos gestor de contraseñas, página secundaria. Voy a verbalizarlo para que ustedes escuchen. Gestor de contraseñas, botón de página secundaria enfocado enlazado. Vamos a dar un Enter. Botón para volver de la página secundaria de gestor de contraseñas. Ad click para salir de gestor de contraseñas. Un page. Se nos ha abierto una nueva ventana donde nos van a aparecer las contraseñas guardadas que tenemos en el navegador. Vamos a movernos con el tabulador. Escuchen. Más información, botón. Otra vez, tabulador. Buscar contraseñas, edición, buscar contraseñas en blanco. Otra vez, tabulador. Preguntar si quiero guardar contraseñas, botón, computador, pulsado. Esta opción, si quieren la marcan o la desmarcan. Vamos a movernos con el tabulador. Iniciar sesión automáticamente, botón, computador, pulsado. Inicia sesión automáticamente en sitios y aplicaciones con las credenciales que hayas guardado. Si se desactiva esta opción, se te pedirá confirmación cada vez que vayas a iniciar sesión en un sitio o una aplicación. Otra vez, tabulador. Comprobar contraseñas, botón. Una vez que llegamos al botón que nos dice comprobar contraseñas, Podemos hacer dos cosas. Movernos con flecha hacia abajo para ir navegando entre las opciones. O de lo contrario, podemos movernos con el tabulador. En este caso, yo lo voy a hacer con tabulador. Damos tabulador. Añade una contraseña, botón. Otra vez, tabulador. Más acciones, botón, contraseñas guardadas. Otra vez, tabulador. Y ya empezamos a escuchar las páginas que tiene contraseñas guardadas que nosotros hemos almacenado. En este caso, a ustedes les va a aparecer de forma distinta. Pero a mí me aparece porque es el navegador que yo estoy utilizando y está mi cuenta sincronizada. Simplemente vamos a movernos con el tabulador. Y acá me dice que puede mostrar la contraseña que he almacenado. Pero lo que yo quiero es eliminarla. Seguimos moviéndonos con el tabulador. Más acciones, contraseña de Argo 503, arroba, mayu, punto com, meninza, punto, hable, punto com, botón, más acciones. Una vez que escuchamos botón, más acciones, presionamos barra espaciadora. Configuración, gestor de contraseñas, documento, menú, menú. Se nos abre un menú con tres opciones. Si bajo con flecha. Copiar contraseña 1 de 3. Podemos copiar la contraseña. Bajo con flecha. Cambiar contraseña 2 de 3. Podemos cambiar la contraseña. Y bajo una vez más con flecha. Quitar 3 de 3. Y tenemos el botón de quitar. Lo que vamos a dar es Enter. Configuración, gestor de contraseñas, documento, principal región, principal región, más acciones. Contraseña de AngelCuyah1981, arroba, mayu, punto com, en secure3.store.aple.com. Botón más acciones, configuración, gestor de contraseñas, documento. Botón más acciones, contraseña de AngelCuyah1981, arroba, mayu, punto com, en secure3.store.aple.com. Y ya hemos quitado la contraseña que teníamos almacenado en el navegador Google Chrome. Si podemos seguir quitando más contraseñas que tenemos sincronizadas, nos posiciona en la siguiente cuenta. Vamos a dar tabulador. CampusVirtual.com.adisperu.go.p visitado en late. Tabulador. Mostrar contraseña de 47.004. Tabulador. Más acciones, contraseña de 48 en CampusVirtual.com.adisperu.go.p. Botón más acciones. Y tenemos nuevamente el botón que nos dice más opciones. Si le presiono igual, barra espaciadora. Configuración, gestor de contraseñas, documento, menú, menú. Y nuevamente nos abre el menú con tres opciones. Bajamos con flecha o de lo contrario. Podemos presionar flecha hacia arriba para ir más rápido. Quitar 3D3. Y tenemos el botón de quitar. Presionamos Enter. Configuración, gestor de contraseñas, documento, principal región, principal región, más acciones, contraseña de arroba, 503, arroba, mayu, punto com, en cuesta. Subdivor.com. Botón más acciones. Configuración, gestor de contraseñas, documento, botón más acciones, contraseña de arroba, 503, arroba, mayu, punto com. Y ya hemos eliminado la segunda contraseña. De esta forma podemos ir avanzando. Nuevamente damos tabulador. Patebook enlace. Otra vez tabulador. Mostrar contraseña de más ítem, patebook, botón más acciones. Y nos posicionamos en el botón que nos diga más acciones. Presionamos barra espaciadora o Enter. Configuración, gestor de contraseñas, documento, menú, menú. Se nos abre el menú. Subimos con flecha. Quitar 3D3. Y nos aparece el botón de quitar. Presionamos Enter para eliminar esta contraseña. Configuración, gestor de contraseñas, documento, principal región, principal región, más acciones, control. Y presiono Control para silenciarlo. De esta forma podemos eliminar las contraseñas que tenemos sincronizados en el navegador de Google Chrome. Simplemente procedo a cerrarlo presionando Control-W. Lo que ha sucedido es que se ha cerrado la página de contraseñas y nuevamente presiono Control-W. Y ya hemos cerrado el navegador de forma correcta. Espero que lo pongan en práctica. Y ya saben que en la descripción hay una lista de tutoriales que pueden ser de su interés. Yo me despido y hasta una nueva oportunidad.